hola qué tal amigos de mochileros de juego bienvenidos a este nuevo vídeo que estás haciendo carnal me estoy preparando me estoy poniendo acá en condición porque platícales quién me retó este de que había que subir las escaleras del parque mandamos un saludo acá a nuestro seguidor en facebook manuel tuarte que fue el que pues ahora sí que nos pidió este vídeo carnal no sé con qué fin no sé si nos quiera ver ahí tirados en el piso que así vamos a estar en el transcurso de este vídeo para cuatro calones serán no sé carnal ese es uno de los datos que vamos a averiguar ahorita cuántos escalones son realmente para llegar hasta arriba del cerro de los remedios por mientras nos encontramos aquí miren aquí por donde está el monumento a los tres durangos a ver a ver a ver a ver a ver momento platícales porque los duran pues obviamente representa lo que son los tres durangos como es durango méxico nuestro querido durango méxico durango españa y durango colorado allá en eeuu para que vean que durango y ya lo intentaron imitar pero siempre invitados jamás igual entonces pues nada amigo ya vamos a comenzar con este vídeo quédense porque pues les daremos pero 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 no queremos que empezar el vídeo sin antes comentarles que dejen su comentario carnal que tal les parece el vídeo que lo compartan que lo compartan muchísimo es lo que nos ayuda a llegar a más gente y que dejen su like no suponí que decirte la lengua la traba ella le afectó el pelo amigos así que pues queda que no no pues ya vamos a darle canal porque nos queda un largo camino por recorrer no les dejamos este mensaje de nuestros patrocinadores a los taquitos antojitos la chavis los mejores antojitos al sur de la ciudad voy a corta no no yo hasta aquí llego carnal no no yo me cansé oye carnal pero éstas no son mira éstas son apenas para ir para esa calle y luego ya ahí damos vueltas ahí en la esquina y llegamos a las meras meras ándale son aquellas que se ven allá allá vamos amigos lo que y donde yo es que me estoy mentalizando está fuerte, está pesado si, bastante bueno, como quiere que sea no quiero pesaar bueno amigos, sabemos que hay muchos mitos acerca de estas escaleras y que son miles y que no sé qué pero nadie sabe exactamente cuántos escalones son ¿por qué carnal? porque al momento de uno estar subiendo te desmayas y pierdes la cuenta eso es lo que pasa carnal pero nosotros aquí en este video les vamos a dar ese dato sabemos que es un dato que no sirve para nada que no va a ser nada por el bien de la humanidad ni por Durango carnal no, pero si va a ser un mal para mí no va a desmayar no amigos, pero pues antes de que nos tiren hit por esto solo, solo nosotros nos diríamos que es gracias por nada no nos hace mucha falta bueno y a lo largo también pues obviamente del camino les vamos a ir contando otros datos curiosos de este maravilloso cerro ok no carnal es hasta allá, hasta arriba mira, es que mira si te pones a analizarlo voy a llegar delgado a mi casa y va a decir mi señora que no soy yo que me cambié y todo ¿qué te parece si mejor nos regresamos? no carnal, nos vamos a darle está bien que sí, pero no es para tanto vámonos ya no puedes carnal no manches carnal déjame mira no te dije que ahí estaba amigos dile carnal tú dile amigos estamos grabando este video de hecho lo estamos grabando un día antes de que se suba un día hoy es 24 de febrero tenemos el placer y el gusto de ver el hasta monumental de aquí de la ciudad de Durango amigos si es ubicado en el cerro de no sé cómo se llama ese cerro carnal no es de la virgen no carnal queda a un lado no a un lado de la virgen sí hay un dato curioso de aquel monumento de la bandera es la si no no quiero recordar que si no es la primera es la segunda más grande de todo latinoamérica así que creo que ya es la segunda la segunda creo que la primera está en un carbo o algo así pero el chiste es que está grandota ah no, sí o sea está enorme más aparte de lo que es la altura del cerro y obviamente por la bandera también es inmensa y otro dato curioso amigos es que no la dejan por mucho tiempo no, porque se revienta porque se revienta ya sería el caso porque en realidad las rachas de viento son muy fuertes allá arriba sí ahorita que estamos en febrero loco y marzo otro poco y marzo otro poco entonces pues obviamente no conviene obviamente la dejan un ratito no sabemos si al rato ya la vayan a quitar o la dejen todo el día ya sé carnal amigos así que ya pensé que me había emocionado que ya la había hecho ahí ven todo lo que queda carnal suficiente ejercicio por 10 años por la vida ya sé otra cosa curiosa de aquí este lugar amigos es que la falda de este cerro donde están las escaleras les ofrece una increíble vista hacia lo que es el parque Guadiana carnal así es pero ahorita vamos a enseñarlo pero si quieres vamos a subir ahorita otro poquito porque ahorita hay unas bardas que todavía nos bloquean un poquito vean amigos ahí está la monumental hasta bandera amigos pero aquí aquí se encuentra ya lo que es la vista que les platicamos hace unos cuantos escalones antes de lo que es el parque Guadiana que es el principal pulmón de la ciudad carnal pues si vean vean la cantidad de los árboles que hay obviamente pero que tipo de árboles son carnal a ver ahí va la prueba no me agarraste en curva oye eso no estaba en el guion amigos la mayor parte de los árboles que se encuentran aquí en el parque Guadiana son eucaliptos se dice que hace varios ayeres hace varios años lo que era el parque Guadiana junto con allá rumbo a la virgen bueno para los que conocen aquí la ciudad de Durango y lo que es el lago de la China y el ojo de agua y ahí era un pantano y el eucalipto es muy conocido por porque toma mucha agua bebe mucha agua y los pusieron con la finalidad de que se acabara aquel aquel pantano para que pudiera ser un poco habitable o se hiciera el parque pero no solo eso se dice que también en esos árboles se dan un gusano que es el gusano de seda el cual aquel gobernador empezó a poner en los árboles para hacer lo que es seda y no se que se fabrique pero supuestamente así va la historia orale amigo yo no sabía bueno si sabía que antes era un pantano pero todo eso que dijiste la verdad yo lo desconocía comentenos amigos ustedes alguna otra curiosidad si tengan de aquí de me van a linchar de este parque o si el compa Carlos se equivoco lo que sea es bueno lo que sea es bueno nos ayuda que comenten amigos entonces pues vamos a seguir y con estas con esta maravillosa que la verdad alivia un poco el cansancio lo alivia un poco lo que es la vista la verdad y el estrés obviamente te vienes a desestresar mucha gente aquí como estamos mostrando pues viene a hacer ejercicio 16 216 bueno amigos 216 escalones amigos pero 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 que pero que es que Carlos no sabe amigos pero que o va a salir con una burrada otra más para allá y eso también hay que contar o sea vamos a contar de aquí hasta llegar al templo ah no si 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 como no no sacate al templo de los remedios que no no yo pa ya no hazle como quiera es más córreme te corro te correteo pues bueno amigos ya lo saben nuestras escaleras son 216 escalones quiero poner un dato si ven si alguien sabe que no sabes ese número no nos digan porque fue mucho esfuerzo el que hicimos para subir las escaleras y nos distraíamos así que haters háganos garras no no si ese es el número así que vamos ahorita a seguir caminando y ahorita les vamos a dar otro dato curioso de este cerro de los remedios vámonos bueno amigos pues ya nos encontramos un poquito más adelante miren allá va el teleférico este y pues nos topamos con este el monumento el antiguo bueno todavía es monumento ¿verdad? el monumento a la bandera amigos ¿algún dato curioso que tengas de aquí carnal? pues que ahí ponen la bandera a veces carnal como hoy 24 de febrero no pues que sabes que carnal es bueno la forma en la que está hecha es pura piedra de caldera esa no carnal no y aparte que lo pagaron estudiantes carnal sí empezaron abonando de a centavitos no pero pues de grano en grano ya no la bucha la gallina carnal que lograron sí ese es otro dato de hecho eso es un dato amigos que si ustedes se han subido al teleférico se los dicen se los dicen ahí se los comentan amigos estas son las otras escaleras que les comentábamos que también parecen infinitas no pero son más poquitas son más poquitas que las otras son como 200 no sé como qué piensas no no este ya después de estas escaleras ahora si viene lo que es el mirador el mirador de los remedios amigos y ahorita que carnal te oyes como cansado como desesperado como que ya te quieres ir no es que estoy asimilando o sea estás acá meditando mira ya están flacos ya ven amigos si funciona bueno vamos a empezar y también vas a contar a estos amigos y ya les decimos cuántas son en total 107 este pero para para qué vienes carnal si te hubiera todo tranquilo si allá te encontrarían entonces son 107 y 216 mal muchas 323 amigos escalonzotes pues bueno saben que amigos sabes que carnal vamos a despedir el video de un lugar muy especial desde allá arriba del famosísimo mirador vamos a bueno amigos pues después de estar aquí un rato charlando porque se presta carnal se presta este lugar para de verdad pasar un rato a gusto tranquilo relajado tranquilo con familia con amigos como se puede ver la gente reunida no hagas eso nos van a bañar y pues bueno amigos ya vamos a despedir este video bueno amigos pues hasta aquí dejamos este video del día de hoy esperemos lo hayan disfrutado esperemos ya puedan dormir después de ese dato tan importante que no pueda dejar girar si no si ni yo pueda dormir así es carnal un dato muy importante muy trascendental no no si si para el estado de durango amigos pues agradecemos que hayan visto que hayan llegado hasta esta parte del video si es la primera vez que ven un video de nosotros por favor les encargamos que nos ven a través de youtube pues que se suscriban al canal y activen la campanita de las notificaciones para que en cuanto subamos un video carnal les llegue les aparezca y pues vamos a estar recorriendo durango ya en el próximo video a lo mejor nos vamos fuera también otra vez otra vez fuera de la ciudad no podemos salir todas las semanas ah pero el día que vayamos hay que desquitarlo así es amigos entonces y si nos ven a través de facebook amigos pues por favor este sigan la página también ahí activen todas las notificaciones posibles porque pues ahí tenemos ahora sí que contenido diario diario imágenes memes y ya videos cortos y videos cortos también ya vamos así que amigos pues les agradecemos recuerdenlo somos Mochileros de G2 Recorriendo Durango 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 Gracias por ver el video